La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 15, versículos 21 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban. Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En muchas ocasiones pensamos que la fe es como un boleto. Con el cual puedo reclamar algo, exigir algo, obtener algún beneficio. Y vemos como Jesús quiere probar la fe de esta mujer para enseñarle que no se trata de canjear algo porque es que tengo fe, entonces lo necesito. Sino que se trata de mostrar la fe insistiendo y, sobre todo, dispuestos a no rendirnos. En cuantas ocasiones muchas personas piensan que porque se reza el rosario, la coronilla, se hace X novena, se prende una velita. Dios tiene que darnos todo lo que le pidamos y es una exigencia porque tengo con qué canjear mis boletos. Esa no es la fe en Jesús. La fe en Jesús es aquella que muestra el inmenso amor que estamos dispuestos a entregar por nosotros y por los demás. Así como Jesús lo hizo en la cruz. Por eso el Señor puso a prueba la fe de esta mujer. Y le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Es una expresión judía. Los perros eran denominados a todos aquellos paganos que no eran judíos. Especialmente aquellos que vivían en frontera judía con Siria y los demás pueblos de la tierra. Entonces aquella mujer no se sintió interpelada por ello. No estaba dispuesta a rendirse. Necesitaba salvar a su hija y iba a demostrar la gran fe que ella tenía. Y qué hermoso la expresión de Jesús, que grande es tu fe mujer, que se cumpla lo que deseas. Una pregunta hermosa que pudiéramos hacernos hoy es, si tuviera una situación difícil y le implorara a Dios, ¿será que Jesús podría decir también lo mismo de ti y de mí? Que grande es tu fe. O se daría cuenta que realmente nuestra fe es pequeña porque no hemos crecido y profundizado en ella. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.